Son las puertas del destino las que marcan un camino pero al fin también se puede cambiar Una vez es suficiente para ver lo que se siente Todo siempre vuelve al mismo lugar Nunca es tarde para empezar Por el río llegaré hasta el mar Una torre de Babel Una historia en un papel Una palabra que abra Lo que yo sé de red Una espada en la pared O saltar sin que haya red Alguien puede salvarte o soltarte